¿Y dices que apresaste una goleta pesquera tú solo? Menuda hazaña, capitán. Al igual que no fue recuperar mi bergantín. Una vez más, os debo una. Este ratero no aguantó ni dos meses con tu barco antes de volver arrastrándose a Nassau. Pidió el perdón de inmediato. No tuve elección, muchachos. Ese Rogers no paraba de seguirme. ¡Cierra la boca, Rakan! ¿Y bien? ¿Sigues detrás de esa esquiva fortuna? Sí, y estoy cerca. He oído que el sabio zarpará de Kingston en un barco llamado Princesa. Podrías dar un mejor uso a tu ambición, Kenway. Encontrémoslo juntos. No tengo paciencia para ti y tus místicos, Mary. Sí. Quiero probar la buena vida. Una vida fácil. Nadie que sea honesto tiene una vida fácil. Y lo único que se desencadena al desearla es dolor. Bueno, Rakan. Hora de retirarse. Bien, pues ahí tenemos como Keith o Mary Red se lleva a ese maldito Rackham que por lo que han dicho poco fue capaz de aguantar con nuestra Jack Dog que ya tenemos aquí fondeada. Mientras vemos que también nos hemos recuperado nuestra indumentaria después de haberla perdido estando como náufragos como ya sabéis en el anterior episodio. Así que estamos en nuestra base, en nuestra isla que como veis hemos podido ir desarrollando poco a poco. Como ya sabéis podemos ir a puntos de desarrollo y como en anteriores assassins podemos ir construyendo diferentes partes como en este caso es el astillero o el mercado o la taberna que tenemos aquí al lado. Así que nada, y antes que eso me gustaría así mirar el desarrollo que como ya os dije después de haber estado arponeando creo que deberíamos de tener bastantes objetos que desarrollar. Sí, efectivamente aquí tenemos una pistolera con la piel de la ballena jorobada. Probablemente el animal más bestia y más grande que he podido cazar hasta ahora en todo el assassins. Dentro de poco seguramente os traiga algún vídeo después de completar la historia en el que arponeemos. Si es que no lo hacemos en alguna, entre una misión y otra. Aquí tenemos las espinas del gran tiburón blanco con el que mejorar nuestra armadura. Luego la bolsa de la munición de la pistola con la espina del tiburón martillo, ese precioso tiburón. Bueno, curioso vamos a decir, porque bonito lo que es bonito tampoco me parece. Y veamos si tenemos algo más. Sí, tenemos una bolsa de dardos con la ballena asesina. Como ya sabéis, esas ballenas blancas y negras, también llamadas orcas. Ahí podemos crear dardos enloquecedores. Que imagino que será tan simple como ir mejorando los dardos. Se nos dice, este dardo enloquece a los blancos durante 20 segundos más. Y podemos ir desarrollándolos con pieles de diferentes animales, como en este caso el narcótico. También puede ser mejorado con la piel del jaguar negro que hemos conseguido en el anterior episodio. Bien, yo creo que eso es suficiente. También podemos hacer atuendos. Como veis, tengo suficientes bienes como para hacer el nuevo atuendo de piel de felino. Lo vamos a desarrollar ahora mismo, ¿por qué no? Tenemos el atuendo de cazatiburones, para el que me falta una espina de tiburón martillo que hemos gastado. Y el de ballenero, que necesita la piel de la ballena blanca, que creo que es el animal que aún no he cazado. Es el único que me queda por cazar. Y aquí tenemos los dardos narcóticos y enloquecedores que podemos ir desarrollando con los huesos. Así que vamos a volvernos un poquito locos con esto de desarrollar los dardos hasta que los completemos. Como ya veis, lo que hacemos es solamente gastar huesos. Los huesos nos lo da cualquier tipo de animal. Es decir, cuando despellejamos un animal, da igual qué tipo sea, nos dará un hueso. Creo que es uno. No sé si son más. Como veis, tengo un montonazo de ellos. De todos los animales que hemos ido cazando. Y es que los dardos narcóticos también a veces los encontramos en los propios cadáveres. Y por eso no hace falta ni que los desarrollemos. Aquí tenemos los enloquecedores. Ya siento esto de volvernos locos para desarrollarlos. Creo que tenían que haber puesto un botoncito de desarrollarlos todos de golpe. Pero no, tenemos que ir de uno en uno hasta que completamos todos los dardos como tenemos ahora. Y creo que esto va a ser suficiente por ahora. Vamos a ver si podemos mejorar el yakdo. Y me merece ir hasta el astillero. No, vemos que no. Nos faltan muchísimos bienes para mejorar cualquier objeto. Y ahí tenemos todo desarrollado. Y nuestra nueva indumentaria. Que se nos ha puesto automáticamente. No quería ponérmela. Solo quería desarrollarla. Así que creo que antes de ir al siguiente episodio vamos a tener que ir al camarote del yakdo. Donde poder cambiarme la indumentaria y volver a la del capitán que tenemos. Así que vamos a atajar. Y vamos a entrar en nuestro camarote donde como ya sabéis podemos cambiarnos nuestro equipo. Con el que iría por el atuendo del capitán pirata que tenemos aquí. Además de los otros capitanes. Las otras levitas o atuendos como estáis viendo que ya sabéis que tenemos gracias a las DLCs. DLCs que seguramente os enseñe próximamente después de la historia. Aunque ahora mismo ya las tenga exploradas. No me importa ni mucho menos volver a explorar esas preciosas islas del capitán Drake o Morgan entre otras. Mientras como ya veis hemos recuperado nuestro atuendo de capitán pirata. Negro y rojo me encanta. Probablemente el más bonito junto con el de bucanero. En mi opinión que es blanco. Que es no blanco perdón es negro entero. Y vemos que continúa la tormenta. Una tormenta tropical que está cayendo. Aquí tenemos a Adewale. Mientras vamos a ver de que trata el siguiente episodio. No se si tendremos que ir a buscarlo. Si parece que si. Por lo que vamos a abrir el menú de desplazamiento rápido. Y vamos a ver donde narices se encuentra esa misión. Perfecto aquí la tenemos. En lo que parece Kingston. A donde podemos ir rápidamente con el desplazamiento rápido. Por lo que por que no vamos a ir directos. Sin tocar el Jackdaw. Perfecto aquí estamos. Como ya veis tengo Kingston completamente explorado. Aquí vemos el astillero. Y bueno vamos a empezar a correr. Que tampoco tengo aquí tiempo para. Entretenerme y veamos de que trata la siguiente misión. Que no se si se situara en la taberna o donde. Aquí vemos a un soldado. Hola que tal. Veamos si. No piso el huerto. A los pobres aldeanos. Vamos a ir por aquí. Pues nada parece que el marcador tenía que estar en la otra punta de la ciudad. Que gracia oye. Nueva caminata. Vamos a ir por aquí. Bien y parece que ya estamos cerca. Y es que está en esta especie de edificio. Que parece una taberna. Pero creo que es una casa. Y no se quien es este. Al que tenemos con Adewale. Secuencia novena pues. Imagina mi sorpresa. ¿Qué pasa Ade? Este canalla trabaja para la Real Compañía Africana. Dile lo que me has contado. No he visto al princesa en ocho semanas o más. Debe de estar a punto de volver. ¿Qué más? Pensaba que este. Era esclavo de los hombres que preguntaron por el princesa esta mañana. Así que le dije. ¿Qué hombres? Marineros altivos sin uniforme. Y un caballero con una cicatriz aquí. ¿Hacia dónde se han ido? Dijeron que andarían por aquí cerca. Yo me he cansado de perseguir tus fantasmas, Edward. Y los demás. Aguanta un poco, hombre. Estamos cerca. Vale. Vemos que Adewale está un poquito disgustado con eso de los esclavos. Mientras tenemos objetivos opcionales. Vamos a volver a leerlos. Que los he perdido. Tenemos que matar a cuatro brutos. Y sabotear campanas de alarma. Vale, perfecto. Pues parece que tendremos que infiltrarnos. Y nos dicen que encontremos a Hornigol y a Rogers. Interesante objetivo. Vale, yo creo que vamos a poder entrar por aquí. Mientras vemos como necesitamos informarnos acerca de ese tal princesa. Bien, ya estoy viendo a un gran duñón con el que creo que nos vamos a poder hacer fácilmente. Primero vamos a hacernos con este pobre soldado. Vemos que los aldeanos se asustan. Pero tranquilos, vosotros no le digáis nada al soldado que tenéis aquí al lado. Perfecto. Ya nos hemos hecho con un gran duñón. Y ya estoy viendo la primera campana que tenemos aquí al lado. Por lo que después de hacernos con este pobre soldado. Que no sé si se va a acercar lo suficiente. Pero parece que sí. Perfecto. Vamos a poder hacernos con esta primera campana. Y veamos ahora donde tenemos la siguiente. Todavía no la tengo localizada. Oh, aquí tenemos a un capitán con un par de soldados. No vamos a pasar por aquí. Y veamos si podemos dar un rodeo por acá. Cuando marchen para el otro lado. Vale, perfecto. Ahora es el momento. Y ya estamos viendo a otro gran duñón. Y otro más allí. Por lo que vale. Nos lo van a poner fácil para completar la siguiente misión. Veamos si... Veo que lo tengo difícil para cruzar para allá. Te doy de cuenta que está mirando para acá. Así que por qué no. Vamos a utilizar un dardo enloquecedor. Que como ya sabéis después de hacer efecto. Termina con ellos. Así que ahora que se vuelva loco. Y que se ponga a repartir. Vemos como... Ha traído la atención de todos. Y de mientras vamos a aprovechar. Y vamos a disparar también al otro gran duñón. Por si acá se cargan al primero. Para que hagan de las suyas. Y vamos a disfrutar del espectáculo. Vemos como el primero ha tirado una granada. Y el segundo se... Tomas. Que listo el que ha ido a por el regalito. Vale, se han hecho con el primero. Y ahora veamos como pueden hacerse con el segundo. Menuda... Fiesta que se están montando. Oh no, en serio. ¿En serio me han localizado? No creo. Pues sí, parece que me han localizado. Vale, eso no me ha gustado. Vemos si podemos volver a camuflarnos. Encima me han pegado un tiro. Vale, pues ahora. Toma de ardazo. Y vuélvete ahora todo lo loco que quieras. Que yo me voy a esconder. Vale, perfecto. Parece que no hemos tenido problemas al menos. Y lo voy a hacer con el capitán. Después de que se haya cargado a este pobre. Perfecto. Y me gustaría localizar ahora la siguiente campana. Que no sé dónde está. Oh mierda, me ha localizado el tirador. Dicho sus tiradores. Pues nada. Me lo voy a tener que quitar de encima. Coma dardo. Y déjame en paz. Y vamos a camuflarnos y intentar localizar a... Hornigol y Arroyars. Que no sé dónde están. Oh, perfecto. Creo que están ahí detrás justamente. Y ahora nos dicen que les sigamos. Vale. Perfecto. Pues voy a seguirles. Ahí les tenemos. ¿Has avisado a los hombres? Tenemos prisa. Sí. Oh, y ahora estoy viendo la campana que teníamos que sabotear. Así que... Ja. Perfecto. Voy a sabotearla. Y vamos a completar la misión secundaria. Perfecto. Ahí la tenéis. Hemos completado ese objetivo opcional. Mientras todavía tenemos que matar a dos grandullones. Mientras escuchamos y podéis leer la conversación. Aunque yo hable. Que tiene Hornigol con Rogers. Teniendo en cuenta que, como ya sabéis, Hornigol ya parece... Oficialmente ser parte de los templarios. Lástima que el comodoro Chamberlain no viviera para ver aquel éxito tan... Alardear no es propio de vos, Rogers. Todos tenemos un momento de debilidad. Para nada. Alardear, Rogers. Para nada. Yo creo que se tira el día alardeando. Vamos a escondernos rápidamente. Bien hecho. Ya que se han dado la vuelta justo delante mío. Y vemos que aquí no tenemos problema porque no estamos en territorio enemigo. Por lo que los soldados no me van a buscar. Así que con camuflarme entre la gente es suficiente. Oh, mientras vemos que me ha visto. Pensaba que no me veía desde ahí. Así que venga, precioso. Seguir para adelante. Y veamos dónde nos llevan. Wow, wow, wow. Vale. Nos volvemos a esconder. Vemos que a lo largo de la historia llevamos unas cuantas misiones. En las que tenemos que seguir a diferentes personajes. Son misiones calmadas. Que siempre acaben con más acción, está claro. Y vemos que han girado a la izquierda. Veamos si podemos aprovechar estas personas para camuflarnos. Y no sé por qué me da que efectivamente se van a meter ahora sí en territorio bien vigilado. Así que vamos a, por qué no, dar un rodeo. Por aquí a la izquierda yo creo que va a ser el mejor sitio. Y veamos dónde van. Voy a utilizar la vista de águila porque como ya sabéis nos los marcan y podemos seguirles mucho más fácilmente ahora que están en color dorado. Y veamos si puedo con un poquito de tranquilidad y agilidad esquivar a estos soldados. Vale, yo creo que por este lado va a ser más fácil teniendo en cuenta que les tenemos a la vista gracias a la vista de águila como ya sabéis. Ahora puedo meterme por aquí rápidamente antes de perderles. Veamos si tenemos a un Grandoyola que matar porque como veis no hay ninguno. Y no la estáis viendo pero esa voz nos suena, ya la reconocéis. Parece la voz de Torres de Ayala. Así que vamos a seguirles sin que nos vean. Mientras nos hacemos con este primer soldado rápidamente. Y veis a esos capitanes de ahí a la izquierda como están tapando, están escondiendo cadáveres. Vamos a ir por aquí arriba. Y parece que nos hemos podido escapar fácilmente de allí sin que nos vean. ¡Oh! Vale, uno menos. Casi nos ven y ni siquiera se han dado cuenta del cadáver. Perfecto. Vamos a intentar rodear por este lado. Y veamos hasta dónde nos llevan. Porque creo que ahí ha terminado. Espionaje realizado. Y ahí tenemos a Ayala. Y coca. Corsarios con buques rápidos y firme voluntad. ¡Edward Kenway! Imagina mi sorpresa al ver tu yagdo fondeando aquí. ¿Ya has oído todo lo que tenías que oír? ¿Partirás ahora a salvar al sabio de nuestras garras? ¡Mal rayo te parta, cabrón! ¡Nos has traicionado! Porque allí hay un camino mejor. Los templarios conocen el orden, la disciplina, la estructura. Pero tú jamás entenderás tales sutilezas. ¡Adiós, viejo amigo! Una vez fuiste un soldado. Cuando luchabas por algo real. Por algo más que tu pellejo. ¡Oh, oh! Pues parece que Jornigol nos deja una propina. Además de la traición. Y va a haber acción. Así que nada. Empecemos pues a liar la parda. ¡Uf! Con ese capitán no voy a poder así como así. Es que nos da... ¡Nos da muy fuerte! ¡Wow! De nuevo andanada que me ha mandado. No, no podemos hacer nada contra él. A no ser que le contraataquemos como estoy realizando ahora. Perfecto. Uno menos pues. Digamos que se está poniendo interesante esto. Ahí sí que me ha dado. Y quería pegarle un tiro a ese, pero... Sin creer hemos... Utilizado los dardos. Pero bueno, ahora ya hemos utilizado la pistola. Efectivamente. Y vemos que hay algún tirador. Dando por saco por allí. Mientras aquí seguimos teniendo acción. Y no solo eso, sino que me han dado fuerte. Y me voy a tirar de esa zona porque los tiradores me estaban dando bastante por saco. Creo que aquí estamos mejor cubiertos. Vale, perfecto. Ahí vemos como hemos terminado con todos. Mientras el tirador ese no venga. Aunque creo que está viniendo. Sí, intenta darme, majo. Que te voy a esperar. Ahí está. Un tirador menos. Y ahora ya de paso, ¿por qué no? Antes de escondernos me gustaría buscar a esos grandullones que... Que no hemos encontrado a lo largo de la misión y que creo que tengo que encontrar todavía dos. Así que veamos. Oh, perfecto. Creo que los estoy viendo. Efectivamente, ahí tenemos a un grandullón. Que creo que va a ser suficiente. Vámonos primero con este. Aunque la verdad es que me está costando. Vale, muriendo ya un menos. Y parece que todavía me falta uno. Así que venga chicos, traerme. Si no os importa. Bueno, voy a sacar la munición de estos. Y traerme, si no os importa, algún grandullón. Mientras vemos que tenemos algún pirata por ahí en apuros. A ver, ¿para qué vienes? ¿Para qué vienes? Es que no sé para qué te acercas. Uf, vale, eso ha sido un fail. Vayamos a por esos piratas en apuros. Ahí está. Vamos a liberarlos, ¿por qué no? Sí, efectivamente. Y quiero, quiero a ese grandullón. Que no sé dónde narices está. Porque aquí no. Nos los podemos hacer con esos dos. Por favor, que me digan dónde hay un grandullón. No, eso no es un grandullón. Y ahí tampoco hay ningún grandullón. En serio, no voy a poder completar la misión. Pues nada, mira, ahí lo tenemos. Hemos terminado la misión y no he podido matar al cuarto grande, al cuarto bruto. Porque como ya veis no lo hemos encontrado. Es imposible. Pensaba que íbamos a encontrarlo a lo largo de esta misión. Y como no lo he encontrado, pues 90% de sincronización para nosotros. Recuerdo 0-1, por tanto, completado. Imagina mi sorpresa. Y es que parece que Hornigol ya es oficialmente un templario. Y nos lo va a poner difícil mientras vamos en busca de el sabio. Los templarios ya saben que vamos tras él. Así que seguramente no nos lo pongan fácil. Pero no tengo ni idea de qué va a ir el siguiente episodio. Así que, por tanto, recuerdo hacer uno completado. Nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Espero lo hayáis disfrutado. Hasta la próxima.